Llegamos a limpiar la sala de screening donde se va a presentar Tamara a los miembros del Hollywood Foreign Press y además donde le van a entregar un premio muy importante del Festival de Cine de Milán hoy en Los Ángeles, California. A Eli Snyder y a José Ramón Novoa, nosotros estamos presentes aquí y tendremos información exclusiva para ustedes y para 35mm. Hacer la entrega a José Ramón Novoa del premio a la mejor película que recibió en Milán por parte del público y bueno, seguir celebrando a Tamara, que nada más emocionante que hacerlo aquí en esta ciudad y rodeado de toda esta gente, exponer nuestro trabajo ante toda esta gente es siempre muy emocionante y bueno, esperar que la película siga conectando a nivel humano como ha venido conectando con todos los públicos alrededor del mundo. ¿Y también te ganaste Luis este año el premio a la mejor actor? Eso fue ahorita en el Festival Fine Arts de República Dominicana. ¿Qué tal? Buenísimo. Oye, fue una gran experiencia. Mira Luis, háblanos que vas a estar en una serie de televisión pronto. Oye, sí, no puedo hablar mucho de eso porque me tienen prohibido hablar de eso y quiero hablarlo. Bueno, es Dynasty, el remake de Dynasty y estoy feliz porque además fue como una competencia entre un montón de actores y maravillosamente la protagonista, Crystal, que hacía Linda Evans en la versión original, en esta versión es de origen venezolano y hay toda una historia que tiene que ver con Venezuela, con la corrupción, con el tema energético y petrolero venezolano. Así que ahí entramos pues nosotros a jugar y bueno, feliz de ser un villano muy, 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 muy malvado y muy, muy, muy bien vestido. Así que me tiene muy emocionado. ¿Y cuándo comenzarían a... Ya estoy grabando, ya estoy grabando en Atlanta. Acabo de llegar y me voy pasado mañana otra vez a seguir grabando. Una gran experiencia, de verdad. Estoy con ganas de contarlo y con ganas de hablarlo porque es una de las cosas más emocionantes que me ha pasado porque nunca había estado en una superproducción de esa magnitud. No tengo como describirte, pero es una cosa impresionante. Los niveles de producción, los estudios son gigantescos, los actores son una maravilla. Todo el equipo, por cierto, una gran experiencia. De verdad estoy... Todavía que no me lo creo. Yo vi un capítulo la semana pasada porque ya me quiero poner al día de una vez. Sí, está chévere, está chévere, está muy chévere. Y tiene ese elemento... Es como una telenovela reloaded. Es realmente muy divertida, muy extrema en todo lo que pasa y le permite a los actores por un rango de actuación allí bien interesante. Y además está en Super Prime Time. En Super Prime Time, en un network importante, en un canal importante. Es como un buen... Es mi primera audición aquí en Hollywood, la verdad. Y tener ese papel tan competido porque además fue una serie de audiciones allí compitiendo con un montón de gente. Distintas versiones de uno para el personaje. Es una carrera, pero a nadie le quita uno lo baila. Al final llegué igual al set temblando. Se me fue la letra varias veces e hice como 20 errores en una sola escena que tenía tres líneas. Pero bueno, me siento como rejuvenecido. Me siento como empezando mi primera telenovela en Radio Caracas en los 90. Qué bueno, bueno. Toda la suerte. Nos contentamos mucho cuando nos enteramos. Sí, bueno, yo estoy feliz. Estoy feliz con ganas de contar más detalles, pero todavía no puedo contar nada. ¿Promete permiso, por favor? Claro que sí, claro que sí. Voy a pedir permiso. O sea, pues yo soy de los que pido disculpas. Yo no pido permiso. Pero en este caso voy a pedir permiso, ¿sabes? Por ser la primera vez. No quiero que me regañen en inglés. Dale, seguro. Buenísimo. Gracias, Luis. A ti. Bueno, mira, hoy es un día muy especial porque es el día de la presentación a los Golden Globe y es una gran oportunidad, una gran posibilidad para Tamara y para el cine venezolano también de estar presente en los Golden Globe. Pero fíjate que los Golden Globe no es una cosa que tú aplicas y te escogen, sino, perdón, tú aplicas y simplemente aplicas y ya, sino te tienen que seleccionar para ponerte en la agenda de las películas que van a ser presentadas. O sea, que no todas las películas son seleccionadas. Y ya el hecho de estar acá, ya hay una selección que se hizo de varias películas presentadas y donde se seleccionaron 65 películas. Claro, de ahí hay que puntear a 5, lo cual es bien difícil. Pero de todas maneras, ya el hecho de tener esta posibilidad de presentar la película, de que la gente sepa que existimos, de que la gente sepa que existe una película como Tamara, que tiene un tema tan importante, no solamente en Venezuela, sino en todos lados del mundo, que es un tema realmente muy actual, yo creo que eso ya vale mucho. Y bueno, por supuesto de aquí nos vamos el miércoles a la inauguración del Festival de Bogotá, donde tenemos una sala de más o menos 1.200 personas que van a estar presentes, espero, en la exhibición de la película. Y eso pues, yo creo que a todo el equipo, pues, y todos los venezolanos que nos han apoyado, como tú, por ejemplo, creo que es una satisfacción, porque también la película la llaman no solamente para concursar en las competencias, sino también para las inauguraciones de los festivales y para la clausura de los festivales, que son eventos sumamente importantes, porque se le da una gran cobertura a nivel de la prensa. Y la gente un poco se va enterando del tema y de lo que significa el tema en varios países. Entonces me parece que es bien importante. Y bueno, por supuesto, invitados a todos los venezolanos que están en Bogotá a ver la película Tamar. Bueno, Elia, y tú eres una directora ganadora de muchos premios en festivales, con varias de tus películas, por ejemplo, Punto y Raya. Pero, ¿qué otro futuro le ves tú después del Festival de Bogotá a este film? Yo creo que después del Festival de Bogotá, o sea, hay 18 invitaciones a festivales, 18, que vienen después. Bueno, eso es un poco lo que va, o sea, lo que viene después del Festival de Bogotá. Pero, aparte de eso, yo creo que es muy importante que se distribuya la película en varios lugares del mundo, que se tome la película también con la idea de hacer foros y debates con relación a este tema. Porque, aparte de ser una película que la gente viene y la ve y se lleva reflexiones sobre eso, me parece muy importante que sirva también como de, genere una posibilidad de debate entre las personas, que la gente empiece a reflexionar sobre temas, por qué tenemos que excluir comunidades, por qué no se incluyen estas comunidades en la sociedad, por qué el hecho de que tú seas diferente, o yo piense diferente, hace que nosotros tengamos que distanciarnos, por qué no permitimos que todas las personas sean parte de esa sociedad. Son preguntas que uno se debe hacer en un debate, pues, o sea, y creo que esta película genera eso, ¿no? Y me parece que es importante también que esta película tome ese bastión, ¿no? Que tome ese liderazgo, ¿no? Bueno, para mí fue un placer, un orgullo realmente haber trabajado en Tamara, primeramente porque estaba en Venezuela trabajando por casualidad, yo vivo en Los Ángeles, y me llamó el director de casting para ser el personaje y fue un placer trabajar con Elia, siempre quise trabajar con ella y se dio la oportunidad de estar en Venezuela para dar... Y como bien dice Elia, es un tema muy importante, donde creo que se debe regar la voz para aceptar todas las sociedades, ¿no? Diferente de todo lo que está pasando en el mundo justamente por eso, por el rechazar, ¿no? A la gente por su color, raza, por su gender, entonces me enorgullece hasta ser parte de esta película que está haciendo tanta bulla a nivel internacional. Este equipo habla maravillas de ti. Sí, yo estoy muy feliz, muy contenta de haber podido trabajar con ellos sin encontrarlos antes de hoy, es la primera vez que yo encuentro a toda la equipa, que soy amiga de Osvaldo, y con Osvaldo nos... estamos aquí, hoy. ¿Y ya habías visto la película? Sí, pero hace un año, cuando... un año y medio, cuando Osvaldo me... Te invitó. Sí, a participar, entonces estoy contenta de verla de nuevo hoy, sabiendo todo lo que está pasando con esta película, que es maravilloso, es un... un... una película que es importante, porque habla de un... 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 un sujeto, un sujeto, un subject, que da una voz a una comunidad, no solamente en... en Sudamérica, pero en todo el mundo, es una realidad que necesita ser... escuchada y... más... comprend... compren... compren... Sí, comprendida. Sí, comprendida. Entonces, con el arte, el arte es la forma de expresión, y para cambiar las cosas paso a paso, la más importante, entonces, estoy muy feliz que Tamara está aquí hoy. Claro, y tú fuiste una gran colaboradora de Osvaldo, y Osvaldo se ganó un... tremendo premio como... compositor. Sí, bueno, es Osvaldo, yo... yo... escribí las palabras de la canción del... 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 la fin del... la película con Osvaldo. Desde Montreal, él estaba en Buenos Aires, y hemos hecho la cosa así con... con... la internet, pero... Es... Osvaldo es un gran amigo. Trabajamos... trabajamos juntos en La Habana. Hace siete años, grabamos un disco en La Habana, juntos, y desde... siempre tenemos proyectos juntos. Entonces, para mí, de colaborar con él en este... 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 film, esta película, es un gran honor. Estoy... o no... estoy... honorada. Honrado. Gracias. Florin, y después que salgas de... que vayas de Los Ángeles, ¿vas de nuevo a Montreal? Sí, voy de nuevo a Montreal, y... el día siguiente a una pequeñita ciudad que se llama Dolbo, en Norte de Quebec, para un concierto. Qué bien. Sí. Y qué tal, y cuándo regresarías a Los Ángeles? No. Yo espero muy, muy pronto. En Montreal, la semana pasada, yo he salido un... un libro, un... novel, una ficción. Una novela. Sí, entonces estoy haciendo la promoción de esta novel, y tengo un disco... ¿Tú le escribiste tú? Sí, sí, sí. Qué bien de qué se trata. ¿Cómo se llama? Se llama Lily Blues, y es la historia de un triángulo... Triángulo? Triángulo, sí. Amoroso. ¡Wow! Sí, un hombre, una mujer, y una otra mujer. Ajá. Pero yo me gusta ir en la psicología de los personajes. De los personajes. Qué bien. Sí, sí, sí. Entonces... Pero no es una historia que viviste tú. Pero... Tienes partes. Partes, partes, sí. Estoy muy inspirada de emociones que conozco. Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, felicitaciones. Voy a buscar esa novela inmediatamente para leerla toda. Sí. Bueno, gracias. Estoy... Estoy muy feliz. Me encantaría que mi español fue más desarrollado. Es perfecto. Que puedo hablar más. Es perfecto. Más precisamente, pero... Gracias. Es mucho mejor que mi francés. Ah, ok. Ahora cambiamos los idiomas. Gracias. Bueno, gracias. Un día muy importante. Eh... Hay 65 películas que va a ver la Hollywood Foreign Press Association. De esas 65 películas se eligen solamente 5 para ser los finalistas de los Golden Globes. Que son los que entregan luego el año próximo. Y el hecho de estar entre ese grupo ya es una preselección importante para nosotros, ¿no? O sea, no cualquier película tiene la posibilidad de ser vista por los Golden Globes. Por la asociación de Foreign Press. Esto para nosotros nos llena de orgullo. Es la segunda vez que logramos esto. Con Punto y Raya lo logramos. Y esta vez, bueno, es un nuevo intento. Cosa que es muy difícil porque la competencia es mundial. O sea, son... Yo digo siempre que en el Oscar también. El premio de película extranjera es todavía mucho más competitivo que el película nacional americana. Porque compiten todos los países del mundo, ¿no? Es el continente, el mundo entero que va a elegir la mejor película extranjera. En los Golden Globes pasa lo mismo. Entonces realmente es una competencia muy importante y es un honor para nosotros poder estar haciendo esta noche esta presentación. Acompañados de grandes amigos y de gente que ha participado con nosotros en la realización de la película. Vino, por ejemplo, de Montreal, la cantante Florence K. Que es una gran cantante, muy reconocida en su país. Y que vino especialmente para acompañarnos en el día de hoy. Junto con Oswaldo Montes, el compositor. Los actores, Rey, Luis, Mimi, el grupo grande de gente. Y, por supuesto, la gente que de alguna manera colaboró también con la película. Pero sobre todo gente del medio, ¿no? Gente de la industria y gente importante de la industria. Contro 각o de los actores , la gente recuerda en los Buenos Aires. Y, incluso, yo encantaba verla. Esto es un signo de un graniamo, Si alguien me propuse per hacer una clara en Italia, de cinema, y si lo haré, definitivamente este film va a ser en mi programa, en mi clase. I would like first of all to come out the Consul General of Italy, Antonio Verde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias Gracias. 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 Porque hay una forma de identificarse con tu género. Entonces ahí inmediatamente yo creo que estaría como abierta a esa situación y trataría de apoyarlo lo más que pudiera. Eso es lo que yo haría y creo que sería la decisión más importante que cualquier mamá puede tomar en relación a su hijo cuando su hijo sea quien sea, no importa, la relación tiene que ser siempre como incondicional, tanto del hijo a la madre como de la madre al hijo, no tiene que ser, es así por naturaleza y lo importante es reforzar esa incondicionalidad, por eso la canción inclusive al final habla de esa incondicionalidad, para mí es muy importante que eso sea como el tema, la esencia, la incondicionalidad, porque el ser humano no es lo que elige ser masculino o femenino, el ser humano es lo que es y es de esa forma que hay que aceptarlo, eso es lo que yo creo. Gracias, te felicito, gracias.